hola a todos los jugadores vamos a hacer un unboxing de un juego de la ludoteca de jugones demonios de rey hollywood gondon ash un juego de reines nicias editado por ludonova gusto del consumidor porque parece ser que está gustando mucho este proyecto es una implementación caja brillante el cine las instrucciones perfecto castellano se ven bien y sencillo lo que tiene de peculiar este juego es un juego de subastas pero que no sólo hay un tipo de subastas parece ser que hay bastantes tipos de subastas creo que 45 y según lo que apuestas consigues más o menos cosas está ambientado y dibujado ilustrado fantásticamente a ver si encuentro a la dibujante no lo encuentro vale pero está no lo encuentro gracias entonces por no veis aquí está el tablerito consiste en crear en crear películas pero claro te las inventas las películas quiero decir que si os fijáis están las fichas vale hit coach chaplin y por otro lado tú has de crear la película según el tipo de género que quieras pero claro ambientado en la época dorada de las películas de hollywood pero puedes hacer una película de los talones pues con chaplin bien parece que es muy muy divertido correcto bien estos son los tableros de supongo que sí para tapar bien para esconder lo que tenemos correcto aquí tenemos un cochecito bueno para los standees supongo y las diferentes películas roman holiday tienen todas el mismo arte no son sí está pasado en los años 50 aquí todo así y todos se enseñarán son para los títulos y los títulos un poquito sí tienen distintas estrellas supongo que debe ser la dificultad de de acos de las que está pide menos cosas por ejemplo la cuna dos estrellas pues como después pide menos cosas aún y aquí tenemos de 3 a 5 jugadores 45 minutos 12 años sí y la ilustradora yo sofí y ves sí sofí y ves y el señor reines migo ludonova